Todos los días con los acreedores, con el fondo. Y a veces se hace difícil poder tomar decisiones que uno quisiera tomar pero no tiene con qué. Pero les quiero contar una cosa. A todos los que cobran la jubilación mínima, a todas las que cobran la jubilación mínima, entre el 20 y el 23 de diciembre van a recibir un bono de 8.000 pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año. ¿Ok? Esto es solo lo que les corresponde, es lo que les corresponde. Y es lo que podemos hacer. Después de dos años muy difíciles, bueno, terminemos este año un poquito más aliviados. Esto es lo que podemos hacer desde el Estado por ustedes, felices de hacerlos, convencidos de que vamos en el camino correcto y vamos a insistir hasta que los jubilados tengan una jubilación digna. Buena Navidad, feliz año para todos y gracias a todos por estar acá. Todos y todas, gracias.